¿Cómo me voy a meter? Yo soy Superman, échale Y si, y si ahora si... ¡Caramba! ¡Fetejo esto! A derecha es otro equipo ¡Como mami! ¡Try and the world! ¡Tajiteado! ¡Tajiteado! ¡A la pesta! ¡Ya vayas! ¡Déjalo de pegar el carro! ¡La patrulla! ¡Ya vayas! ¡La patrulla! ¡Somos alguien del carro! ¡Somos alguien del nerviosismo! ¿Quién se va a subir al carro? No sé, Chile, no me sacrifico, wey No, no me van a matar ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Tiene cuatro! ¡Gracias, trate! ¡No! ¡Pfff! ¡Ajajajajaja! ¡Me estoy quemando, wey! ¡KANOS! ¡MAIS TRATATO! VAS TRATAT! VAS TRATAT! VAS TRATAT! VAS TRATAT! ¿Vas a joder, vete? ¡Vas a joder, vete! VAS ARRETA! VAS ARRETA! ¡VAS ARRETA! ¿Qué? ¿Qué? Ah, mierda, ahí explotaron Otro, 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 otro Otro que no sé de dónde, güey Arriba Le rompí armadura y le di aquí ¡Donde está allí! ¡Súbanse! 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 ¡También quiteados! ¡Vámonos! ¿Dónde vienen más? ¡Arriba hay más! ¡Arriba hay más! ¡Arriba hay más! Pero no nos pegaban a nosotros, ¿así? Si a mí me pegaron contigo ¡Nos 25 días! ¡Súbanse! ¡Más oye! ¡No me robé! ¡Vísenle! ¡Viste! 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 Tienen un malo de puntería de cabrón, Edu Me hubieran tronado ya a la patrulla ¡Ay, güey! Me hacía un malo a ese pendejo y le meten 6 tiros, güey ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! No sé No tengo nada Arriba arriba Atrás de ti Atrás de ti Va a subir Tengo chaleco del bueno No me meto No mames ¡Apaga atrás de eso! ¡Ah! Una mierda A la copeta Te metiste contra los 5 Sí, es que no tenía gas No puedo apuntar No tenía gas O sea, por más que quise quitarme Me acabó luego ahí Pinche hijo buggeado De mierda, de una maja por caz What? No, por último shifting ¡Flash! ¡Ah, no! Es nada más que ese pendejo, ¿no? ¿O no? Queda uno Ah, está enfrente No, está bien pendejo, güey Creo que dispara sin apuntar el güey, ¿no? Ni más La mierda La madre, güey ¿Lo dice? No Está bien pendejo, güey No, está bien pendejo, güey ¿Está bien, güey? Dice el güey ¡Vaya! ¡No! Se le estaba temblando a salafantes ¡Salaafantes! ¿A putazos o ya? ¡Dile, díle! ¡Cántale el tiro! ¡No, güey! jalo que te dio y lo pego miro que a buena se me jugó miro que a buena se me jugó la buena se me jugó, ni le jugó esa r&m lo va a puxar al boss y va a correr hacia ti he no mas te digo wey , tu vas a puxar a los 2 estás pensado con mi astucia Ya, ya ganaste, wey Lo va a salir, wey ¡No! ¡No! ¡No!